Los expertos culinarios saben que lo más difícil dentro del mundo de la cocina es la pastelería y fue por ahí por donde empezó Martín Berasategui. Eso lo llevó a lo salado, fue el que nos enseñó a que todo estaba atasado, pesado, medido, escrito, dicho, que la cocina siempre era un poco alocada, por lo menos el punto salado. Algo así como una especie de químico de laboratorio que siempre encuentra la fórmula. Elegante, fino, gustoso, con sabor, con profundidad, es que es un cocineros genial, es de esos que es un completo. Sus padres y su tía regentaban el bodegón Alejandro en San Sebastián. Solo seis meses después de coger él sus riendas, obtuvo lo que todos los cocineros ansían. Y ya veía yo esa pasión, he estado luego en las artes también trabajando con él. Y es precisamente la que él llama la casa madre donde empieza a despegar el cohete que ahora conquista el cielo gastronómico. Entre todos sus restaurantes ha obtenido 13 estrellas Michelin. Es el más reconocido de España y el segundo en todo el mundo. Es un tío grande, una bestia parda del trabajo, de la humildad, de la sencillez. Él viene de abajo, viene de un bodegón y sabe lo que es, como los que venimos de un mesón de pueblo. Sabemos de dónde venimos, ¿no? Y puede que eso también haya forjado su carácter. Una persona cercana que se gana el cariño de todos. Es de esos que cuando entra en Masterchef, la gente dice ¡Garrote! Y ya, la gente se pone nerviosa. Saben que Martín les va a hablar a todo el mundo con un cariño, con un respeto, con una admiración. Según los que le rodean es alguien capaz de dejarlo todo para reconocer el trabajo de otro. En este caso, también el suyo, porque es el maestro de muchos chefs de renombre. Se había venido de la Sarte a entregarme la medalla aquí, ahí en la Plaza del Pueblo, estaba con toda la gente y dije, Martín Cabrito, o sea, ese Martín, una genialidad. Un cocinero que continúa recogiendo galardones, pero que asegura que su mayor premio está en ser reconocido como una buena persona. Martín, todos han oído hablar de tus famosos menús de degustación. ¿Algún comensal te ha dicho, oye Martín, con lo que me has cobrado me he quedado con hambre? ¿O no? Eso no pasa con Martín Barasategui. Qué vale, no, no, no. Yo creo que la gente, todos los que vienen me dejan explayarme como cocinero y hacen un esfuerzo terrible para venir, borrar unas horas de su día a día y pasar unos momentos inolvidables, que es lo que nosotros... Y el mejor regalo que tengo yo es cuando se emocionan clientas o clientes. Y cuando ya consigues eso, es que como cocinero no puedes, ni como persona no puedes tener el mejor regalo que ese. Pero, ¿podemos decir que comer en Barasategui es caro o la alta cocina no tiene precio, Martín? Comer en Martín Barasategui para mí es comer en un templo de los muchos que tenemos en la cocina española y nosotros hemos sido capaces de tocar con las yemas de los dedos el cielo de la cocina mucho y la gente tiene hambre de disfrutar. Y si algo, si a mí me tienes que decir que... Lo mejor que tú haces, ¿qué es? Ser disfrutón, ¿ya ves? Sí, no, bueno, tengo aquí... Cocina para disfrutones. Voy a hacer, aprovecho para enseñar tu libro que me acabas de dedicar y que te agradezco. Cocina para disfrutones, ¿no? Sí, yo siempre digo que lo primero que... Estás mojando pan. O sea, ¿qué sería lo que había ahí para mojar pan? Ahí había un risotto de patatas. Dios mío. Con queso y diazabal, que es el queso que está aquí cerca de la casa madre y desde donde estamos en esta entrevista tan maravillosa que estás haciendo. Oye, Martín, aparte de la cocina, yo sé que eres un gran aficionado a las traineras, al Remo. ¿Cambiarías alguna serie a Michelin por ganar la bandera de la Concha, que es el gran trofeo, ¿no?, de Remo? No, por nada del mundo. Al final, el deporte ha sido súper importante para mí. Las traineras, el mundo del Remo de Banco Móvil, la Real Sociedad. El deporte para mí ha sido súper importante. Yo no hubiese hecho las cosas que he hecho si no hubiese tenido los entrenadores, los amigos, compañeros en el mundo del Remo o en el mundo del fútbol con la Real Sociedad. Y yo pienso que el éxito del trabajo en equipo que piensan los deportistas, nosotros somos deportistas, pero de gastronomía o de cocina.